El cártel Jalisco Fue a través de una narcomanta que los integrantes del CJNG mandaron un contundente mensaje a sus enemigos criminales y aprovecharon el escrito para hablar con las autoridades estatales de la Fiscalía General de Justicia, para llegar a un acuerdo y evitar una masacre en la capital. De acuerdo con el portal La Silla Rota, presuntamente debido a la creciente ola de violencia que se vive por la zona, podrían negociar un acuerdo para mantener la paz, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Fue durante este año que comenzó a aparecer gente del CJNG al sur de Sonora, aunque su presencia se hizo notoria en noviembre, cuando salieron a la luz lanzando amenazas y asesinando gente, especialmente en Cajeme, municipio que percibe a diario los estragos de esta guerra, con balaceras a cualquier hora del día. Por su parte las autoridades de seguridad de Sonora ya sospechaban de la presencia de tres grandes grupos delictivos en el estado, y Adolfo García Morales, el anterior secretario de Seguridad, declaró en septiembre de este año, es un problema definitivamente de la delincuencia organizada. La verdad ahorita se ha incrementado el problema, está fuerte y por eso le hemos hecho un llamado a la federación, es un problema que compete a la federación, es delincuencia organizada, no por eso nos sustraemos de coadyuvar con ello, por eso tenemos mayor presencia. Actualmente un grupo que se hace llamar gente nueva a Salazar, lucha por recuperar el territorio perdido para la venta y distribución de droga en Ciudad Obregón y en Palme, pues gente de El Chapó y Sidro, logró penetrar los filtros de seguridad de la zona sur de Sonora y apoderarse de la plaza hace varios meses y ahora la disputa se volvió más fuerte y violenta con la llegada del CJNG. Debido a lo anterior, las bandas del crimen organizado mantienen al estado de Sonora en una constante crisis de seguridad, pues los ataques se registran casi diario y muchas vidas se cobran, a tal punto que este 2018 será el más violento que haya registrado Sonora. Con información de la Sila Rota, Tribuna y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!